Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo juego en mi canal, estamos en Black Ink Evolve que es un juego básicamente de hacer una especie de desarrollar un virus que acabe con toda la humanidad habéis sido varios los que me habéis puesto tímidamente en algunos vídeos, en los comentarios evidentemente que subiera este juego y bueno, he visto que estaba bastante baratito, a unos 8€ me parece en el tema de Instagaming, he dicho pues lo voy a pillar, lo voy a comprar y lo voy a probar va a ser la primera partida que voy a jugar, estoy viendo que hay multijugador, si es cierto que he visto algún youtuber subir este juego hace ya un tiempo, a menos 13 si no recuerdo mal, pero bueno, vamos a ver que tal se da Bueno gente, pues lo hemos puesto en normal ya que va a ser nuestra primera partida y por supuesto nombrar a nuestra plaga pues mira, ya que está tan de moda en nuestro canal, vamos a poner el tema del map hack vamos a darle al tema de jugar y tu bacteria acaba de nacer, para ganar deberá de evolucionar y propagarse por todo el mundo hasta convertirse en una terrible epidemia que extermine a la humanidad maldito magia, que malo es vale, primera partida vamos a ser listos población, ahora voy a subir, tiene mucha gente pero podemos pillar la India que va a ser mucho mejor, la verdad ¿no? en la India yo creo que va a ser bastante mejor tiene muchísima población vamos a hacerlo aquí, en la India vamos a hacerlo en la India ha infectado a su primera víctima, se trata de una enfermedad débil habituada a temperaturas cálidas debe evolucionar utilizando ADN para contagiar a más gente muy bien pues vamos a, vamos a ello a ver que tal, que tal se nos da este jueguecito evidentemente si os mola pues, vale, revienta las burbujas, ok si os mola pues dejadme en los comentarios nombres para, para futuras epidemias o para diferentes modos de juego que hay estamos jugando en el modo de juego de bacteria y hay un montón lo que pasa es que están todos, los tengo todos bloqueados porque como no he jugado, pues están todos bloqueados no sé cómo se dirán desbloqueando está probando de persona a persona vale, ok eh, lo que está diciendo que que me pongáis los hay dos modos, tengo dos modos de juego desbloqueados que venían ya así, que uno es como de vampiros y de monos o algo por el estilo, vale, así que decidme vosotros si queréis cambiar o el nombre que le queréis, que le queréis poner, vale, lo primero supongo que lo más importante será vale, estamos estamos en un país cálido además en la India supongo que nunca he estado en la India pero supongo que habrá unos mosquitos del tamaño de portaaviones ¿no? vamos a hacer esto también el agua no, porque allí bueno, es que claro es que no sé cómo de realista será esto también hemos gastado puntos se van infectando bastante rapidito voy a poner el agua no, el agua todavía no podemos pasar sobre un país vale, no sé ya baja infectado a cientos de humanos en India esto, pero esto que es sanos infectados esto que significa esto que significa a ver país húmedo vale, país húmedo y país cálido y país rural es que aquí en verdad en verdad nos podemos inflar es que hay mucha gente votante en Reino Unido votan para abandonar la UE Brexit muchos afirman que esto podría ser enormemente dañino para el Reino Unido pero los que están a favor afirman que todo irá bien no está claro qué pasará no, no está claro todavía qué pasará vale, pues vamos a poner esto, ¿no? vamos a ponerlo aquí que esto va a venir bien y ponía rural así que el ganado se vuelve que percibe contagio sobre todo en zonas rurales vale pero vamos a hacer eso supongo que ahora aquí esto pegará un boom de la hostia empezar a infectar a un montón de personas ha infectado a miles de personas en India el contagio vence a cada vez más y más rápido de momento no nos están investigando tengo entendido que cuando esto llega al 100% la barrita esta te gana vale al ser la primera partida no tengo intención de ganar a ver si gano mucho mejor evidentemente si gano ojalá gane vale pero no tengo mucha confianza en que voy a ganar los daños ocasionan pérdidas billonarias en Japón la U considera que llevará años reparar los negocios hogares y centros de investigación vale, un terremoto vale se supone que aquí ya lo tenemos ya lo tenemos todo ¿esto qué es? esto es esto nunca lo había visto la infección ha llegado a China y está cada vez más cerca de convertirse en una epidemia vale pues China también la hemos pillado empieza a propagarse bastante bien ha mutado mierda esto es lo que no quería o sea no quiero meterle síntomas porque supongo que a medida que acabas metiendo síntomas y si la cosa se va agravando y va muriendo gente entiendo que van a investigar la cura ¿no? ahora mismo hemos infectado más gente que la tuberculosis ahora mismo supongo que no no se investigará demasiado en ningún tipo de muerto gente que el VIH vale estamos infectando muy rápido muy muy rápido joder de repente vale vamos a mirar esto esto de aquí es húmedo y frío o sea que bueno esto hay que investigarlo sí o sí supongo ¿no? supongo que hay que investigarlo sí o sí para que vayan los aviones infectados ¿no? no hay nada la bruja roja de infección aparece cuando la enfermedad llega a un nuevo país parece que se está expandiendo bastante bien por avión también ahí está vale vamos a poner habilidades tema de frío ¿no? ¿esto qué es? al frío de los diferentes climas ¿y por qué vale una cosa más? ¿esto protege de todo? no entiendo no entiendo bueno lo voy a dejar así ¿vale? vamos a mirar ahora supongo supongo que se propagará mejor ¿no? a ver si empieza a propagarse por aquí empieza a estenderse por el mundo utiliza vale de momento tampoco nos están no nos están o sea no están investigando todavía no lo consideran hostia pues hay mil y pico muertos ¿eh? ¿cómo se han muerto ya tantos? no me jodas tío a ver esto de aquí no me jodas está costando ¿eh? o sea ha muerto mucha gente o sea mucha gente a ver hay mil millones y medio de personas infectadas pero coño que no sé Japón también ha pillado ya por ahí de momento siguen sin investigarme esto también dependerá de lo que te investiguen dependerá del país vale también da anemia dependerá también del país en el que estés o sea si estás en un país pobre a lo mejor puede ser la India se empieza a dar caso en otros países vale creo que se va a empezar a investigar ya es que no tengo muy claro cómo va esto pero lo que estoy viendo es que hay que meterle más transmisión aumenta la mutación y la capacidad de contagio sobre todo en las zonas urbanas a ver realmente yo no quiero que mute ¿no? yo no quiero es que yo en realidad no quiero que mute porque si muta empieza a pillar empieza a pillar cosas solo y se empieza a cargar peña y me van a hacer trastrar por detrás ¿no? está llegando a países vale hay que clicar rápido un tsunami golpea a la costa de centroamérica los analistas de hook calculan que se perdió un gran número de vidas pese a que había un sistema de alerta temprano bueno parece que están llegando prácticamente a todas partes están muriendo como se están empalmando ahora como se lo vieron mañana se ve mil muertos ¿eh? creo que lo hacemos todavía nos han puesto a investigar ¿eh? de momento nos han puesto a investigar aquí me está costando mucho joder tío ya está ya está mutando otra vez espérate vale Corea ha sido la primera en desarrollar en que quieren desarrollar una cura hay zonas donde no está llegando ¿por qué? ¿por qué no llega tío? país pobre país rural y no está llegando ¿por qué motivo no está llegando ahí? tengo un montón de puntos ¿por qué no está llegando? vamos a poner esto habilidades vamos a poner vamos a poner es que a lo mejor está la cosa un poquito más jodida vamos a poner eso para que tarden un poco más en descubrir la cura de momento ahora creo a ver supongo no 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 lo sé es que no sé si esto va a ser suficiente madre mía va a que hemos liado un momento un 1% creo que me voy a guardar madre mía no dios la que estamos liando pero esto de aquí no aquí no o sea pillante Groenlandia que Canadá tío de verdad o sea está pillando antes Groenlandia que Canadá esto que es esto que era que no lo he leído que es eso bueno yo voy pulsando burbujitas oye en serio Canadá tío que te pasa o sea está pillando más Groenlandia que tú vale no sé de qué va esto no sé lo que es vale aquí empiezan a pillar ya de migración de pájaros advierten que estos podrían propagar rapidamente la enfermedad de un país a otro si se infectan los pájaros es que lo puedo dejar así y meterlo todo en voy a esperar un poquito vale lo voy a dejar así un poquito porque tiene pinta de que lo vamos a infectar ya todo está por el 11% 15% vamos a esperar hasta el 20 25 más o menos y empieza a gastar puntos vale edema pulmonar en Japón la vida cotidiana se está viendo alterada por marcas los esfuerzos por dar con la cura son cada vez más lentos se confirma la muerte ahora ¿sabes? están palmando metemos un 24 está prácticamente ¿no? todo el mundo está infectado entonces tenemos 87 puntos ahora habría que meterle síntomas ¿pero qué síntomas? porque yo esto no me lo sé las membranas arteriales se rompen causando una rápida hemorragia interna que resulta mortal pues dale calor dale calor a eso ¿no? a ver la grave pérdida de sangre produce una falta de oxígeno pérdida de conocimiento y muerte dale calor ¿no? dale calor dale calor grandes zonas de tejido infectado sufren hemorragia y acaban por gangrenarse los cadáveres siguen siendo un foco de infección dale también calor estupendo nos quedan 22 nos quedan 22 el patógeno es tuya las vías de crecimiento celular causando un crecimiento incontrolado de tumores que acaban siendo mortal dale dale papu vale lo vamos a dejar así ahora mismo a ver qué ocurre ¿lleva? ¿lleva? no llevamos lleva un 24% de la cura descubierta tenemos prácticamente 25 tenemos prácticamente todo el mundo infectado y 4 millones de muertos nada más 27 bueno no hemos cargado está subiendo muy rápido hostia 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 no estamos cargando madre mía está subiendo muy rápido las muertes ojo ojo el maja no será que no lo hacemos la última persona sana que quedaba ojo creo que bueno a ver viendo la barrita esta cómo está cómo está yendo creo que hemos ganado pero madre mía qué hemos hecho hemos creado un monstruo pero espérate es que podemos meterle más chicha a esto el patógeno afecta múltiples órganos y tipos de tejido causa infección que se propaga rápido por todo el cuerpo y pueden ser letales los efectos neuropáticos en el tronco celular provocan pérdida de conocimiento incluso la muerte más difícil es de curarlo yo quiero algo que sea más que dé más chicha esto a ver fallo vamos a darle esto ya no puedo evolucionar más siempre no pero gente pues creo vamos a disfrutar mientras el mundo se muere por culpa del maghack espero espero que si este mundo hubiera sido bueno espérate que queda un 50 no no está muerto si este mundo hubiera sido un mundo remasterizado espero que esta plaga cancerígena no hubiera llegado a esto vale la anarquía reina en México debido a maghack por lo que no se puede desarrollar la investigación de una posible cura espero de verdad madre mía van a morir están muertos es que nos ha nos ha sobrado nos ha sobrado un 40 vamos un 40% no más un 45% mira mira como se muere claro pero ya que vais a investigar si estáis todos muertos 55 ya lo pueden investigar si es que ya queda no sé quedará ahí mi primo mi primo Alberto con un mono quedará allí para maghack ha mutado y desarrollado el síntoma de lesiones cutáneas encima espérate para estos 51 millones de personas se lo vamos a hacer más guapo hostia mira lo que hace esto mira lo que sube la letalidad catastrófica muerte celular en tejido que provoca la disfunción de los órganos y una muerte rápida ahí está y no hay alguna de una muerte lenta es que mirad contagio máximo gravedad casi al máximo también igual que contagio pero es que la letalidad la tenemos también por las nubes o sea el día que me dé el día que yo sea una bacteria voy a acabar con el mundo voy a ponerle esto por las risas ¿sabes? para que los 50 y los 50 millones de personas que quedan ahí mira cómo cae mira cómo cae de 4 en 4 millones están muertos están muertos hemos ganado hemos ganado se ha quedado en un 55% de la investigación no se te ocurra subir al 56 me gusta el 55 es un buen número no solo el 56 no me los tropees y creo a pesar de todas las medidas adoptadas Maghack ha asolado el mundo los pocos supervivientes que quedan se hayan escondido en agujeros y no tardarán en morir vale me dan ahí un puntito de ADN me dan un puntito de ADN para que a las 1.600 personas que quedan los bendiga con algo tío no puedo hacer nada más verdad no puedo hacer nada más en plan de bromis en plan de bueno pues bueno pues se mueren 0 personas infectadas todos muertos Maghack ha aniquilado toda forma de vida en la tierra aquí unos cuantos logros que me han saltado y nada espero que os haya gustado si os ha molado este juego y este estilo de vida intentar apoyarlo con el botoncito de me gusta dejadme futuras epidemias plagas en los comentarios que le queráis poner bautizar estas epidemias decidme si queréis jugar al modo del mono o de los vampiros porque no sé si desbloquearé alguno eso ya lo diré en el próximo vídeo y nada si podéis compartir el vídeo y como digo siempre muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau